ESTÁ PREOCUPADO, DON FRANCISCO, ¿QUÉ LE PASA? NO, ME ESTABA MIRANDO A LA PAPÁ, ES QUE SE ME... SE ME HA ESTIRADO UN POCO. NO, UN POQUITO, NADA MÁS, EH. NO, NO ES NADA MÁS. NADA QUE VER CON ESTE. QUE EL HOMBRE QUE SE LE ESTIRA MÁS LA PIERRE EN EL MUNDO, RÉCORD GUINNESS, ÉL ES UNO DE LOS TANTOS INVITADOS DE HOY DÍA, DE NUESTRO DON FRANCISCO TE INVITA. COMPARADO CON ESO, NO SE LE ESTIRADO A UN LADO. NO SE PASA. CÓMO ES QUE LADO? 1, 2... ÚHUH, TE INVITA, DON FRANCISCO, TE INVITA. TE INVITA, TE INVITA, BIENFENIDOS A UNA SEMANA MÁS DE DON FRANCISCO TE INVITA, EL PODER BIENVENIDO, DÁZOLE LA BIENVENIDA A ESTE PROGRAMA JUNTO A LESLY CATALLA Y LA BANDA SEXA CLAVE. PERO AHORA VAMOS A PRESENTAR AL MÁS GRANDE DE LA TELEVISIÓN QUE ESTÁ CON NOSOTROS, DON FRANCISCO. LESLY, JESSICA, BIENVENIDA JUNTO A SEXA CLAVE. UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA ESTAR CON NUESTRO PÚBLICO. NUESTRA PRIMERA INVITADA PERTENECE A UNA VERDADERA DINASTÍA ARTÍSTICA MEXICANA. ACTRIS, CANTANTE, COMPOSITORA. LA VEMOS DE LUNES A VIERNES A LAS 10.9 CENTRO EN TELEMUNDO COMO LA MALVADA BLANCA EN EL CHEMA. ESTE APLAUSO ES PARA RECIBIR EL ACTRIS ITATI CANTORAL. BIENVENIDA, ITATI. OH, LARGOSO. ¿CÓMO ERA EL PASITO QUE HICISTE? TOPE. ASIENTO, POR FAVOR, ITATI. AQUÍ JUNTO A JESSICA VAMOS A CONVERSAR CONTIGO. ¡HERMOSA! ¡HOLA, MIAMI! ¡AY, QUÉ BONITO! OYE, YO CREO QUE TENEMOS QUE EMPEZAR PREGUNTÁNDOTE POR BLANCA. ¿QUÉ DIFERENCIAS HAY ENTRE BLANCA Y TÚ QUE ERES UN POCO MENOS BLANCA? QUE ELLA ES BLANCA NIEVES. NO, PUES ES UN PERSONAJE HERMOSO. NO SE LO PUEDAN PERDER EL CHEMA. ES UN PERSONAJE MUY FUERTE QUE, DESGRACIAMENTE, PUES, AHORA ES TITULAR DE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS EN ESTE MOMENTO EN MI PAÍS, EN MÉXICO. UNA MUJER DE LOS 80'S QUE LA VENDEN DESDE MUY JOVENCITA CON EL HOMBRE MÁS ADINERADO, QUE, EVIDENTEMENTE, TIENE QUE VER CON EL NARCOTÁFICO. Y, BUENO, ESTE TIPO DE MUJERES SUFEREN DE VIOLENCIA MASCULINA, DE VIOLENCIA DE LOS HOMBRES MUY FUERTE. LAS GOLPEAN, LAS MALTRATAN, LAS OBAJAN. Y ELLAS, COMO NO TIENEN OTRA MANERA DE SALIR, Y COMO DESDE MUY PEQUEÑAS LAS EDUCARON PARA ESO, PARA SERVIR AL HOMBRE Y PARA DEJARSE MANOCEAR Y GOLPEAR. EN FIN, SOMFERES MALTRATADAS. NO, PERO NO LO PASA MAL BLANCA PORQUE SE CASÓ CON UN HOMBRE MAYOR. NO, MAL LO PASA PORQUE EL HOMBRE MAYOR YA... NO IMPORTA QUE SEA MAYOR. NO IMPORTA QUE SEA MAYOR. NO, LO QUE IMPORTA ES QUE... LO IMPORTANTE ES QUE ES UN NARCOTRAFICANTE. Y POR ESO HA SIDO UN GRAN ÉXITO EN TELEMUNDO, EL CHEMA, TREMENDO ÉXITO. YO QUIERO MOSTRAR MÁS ESCENAS DEL CHEMA PARA QUE TÚ EXPLIQUES UN POCO CÓMO ES ESTA RELACIÓN QUE TIENES CON ESTE HOMBRE MAYOR QUE FINALMENTE TENGO ENTENDIDO QUE MUERE. Y ME QUEDO CON EL HIJO. CON EL HIJO. MAL, MAL, NO LA PASA. LO QUE PASA QUE LE GUSTABA EL APELLIDO. Y EL CORONEL CENTENO. AHÍ TODOS ESTÁN METIDOS. Y EL MISMO CORONEL CENTENO. PERO DE VERDAD, LA HISTORIA... TODALIA LE PASTA UNAS SEMANAS. NO CUENTE, NO CUENTE LA HISTORIA. PORQUE SI NO LA GENTE NO... ¿AL FINAL NO LO PUEDO CONTAR? NO, 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 NO. LÁSTIMA. POR FAVOR. NOS LO CUENTA A NOSOTROS DOS NO MÁS, PERO A LOS DEMÁS NO SE LO CUENTA. OK. EL ASUNTO ES QUE ITATI CANTORAL VIENE DE UNA FAMILIA DE ARTISTAS. ESO ES IMPORTANTE DECIR. PORQUE EL PAPÁ QUE FALLECIÓ EL 7 DE AGOSTO DEL 2010 A LOS 75 AÑOS FUE UN GRAN COMPOSITOR Y TAMBIÉN INTÉRPRETE. MI PAPÁ TE AMA PORQUE LE BAJASTE 5 AÑOS DE EDAD. DESDE EL CIÉLO TE LO ESTÁ AGRADECIENDO. GRACIAS, SON FRANCISCO. NO, DIJE QUE FALLECIÓ A LOS 65. 75. SÍ, PERO NO, FALLECIÓ A LOS 80. CHÍÑATE. A LOS 80. UPS. TU PAPI QUE ES MUY RECORDADO Y UNA PERSONA MUY RECONOCIDA EN MÉXICO QUERIDA, DON ROBERTO CANTORAL. MUCHAS GRACIAS, HERMOSO. QUE LO RECUERDAS, ME IMAGINO, CADA DÍA DE TU VIDA. NO, PUES MUY... MIRA, FÍJATE QUE JUSTAMENTE CUANDO ESTABAS LLEGANDO AL PROGRAMA, PUES, PENSAR EN DON FRANCISCO, PUES, ME RECUERDO. MI PAPÁ LO AMABA MUCHO. Y FUE MUY, MUY HERMOSO QUE ESTABAN TOCANDO LAS CHICAS, LAS ESPLÉNDIDAS MÚSICAS Y CANTANTES QUE ESTÁN AQUÍ. TÚ HICISTE SOLAMENTE UN DISCO DEDICADO A TU PAPÁ Y NO GRABASTE NUNCA MÁS. Y NO GRABÉ NUNCA MÁS. ¿Y ESA RAZÓN CUÁL ES? Y TELEMUNDO FUE EL QUE ME AYUDÓ A SACAR EL DISCO. CLARO, PERO ESTO YA FUE HACIOS AÑITOS, ¿NO? HACIOS AÑITOS. Y SE LLAMA... Y TATÍ CANTA ROBERTO CANTORAL. ¿2004 FUE? EN EL 2004. SIEMPRE ME GUSÓ MÁS ACTUAR QUE CANTAR Y LA VERDAD ESO LO HICE. SIEMPRE TE GUSTA MÁS. POR ESO YA LLEVAS 20 TELONOVELAS. EN REALIDAD, DESDE EL 2003, COMO Eugenia GRANADOS EN ALMA HERIDA. EN 2006, FUISTE ALICIA GUARDIOLA EN LA VIUDA DE BLANCO. ¿AQUÍ EN TELEMUNDO? EN 1996, MARÍA LA DEL BARRIO. ESO FUE TREMENDO, TREMENDO ÉXITO. UN PERSONAJE POR EL QUE TODO MUNDO LA RECUERDA. ¡MIRÁ, CÁLLATE, MOLDITA LISIADA! ¡AY! ME ASISTÓ. ¿QUÉ HACES? ¡BESÁNDO A LA LISIADA! ME DIO TODO. ME ASUSTÉ DE VERDAD. PENSÉ QUE SE HABÍA VUELTO LOCA. ¡TÚ ERAS LA MOLDITA LISIADA! ¡TÚ ERAS LA MARGINAL DATA IGUALADA! OYE, ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA CON BLANCA? BLANCA DE LA DEL CHEMA. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE ESE PERSONAJE CON BLANCA? NO, ES TOTALMENTE DIFERENTE. LO QUE PUEDE ES QUE ZORAYA ERA LA MÁS MALA DE LAS MÁS MALAS. ¡MALA, MALA! Y QUERÍA REGRESAR A SER MALA! OYE... Y BLANCA NO. ¿Y BLANCA? ¿CÓMO HABLA BLANCA EN LA TELNOVELA? PUES, MIRA, DON FRANCISCO, ESTOY MUY CONTENTA DE ESTAR AQUÍ CONTIGO. ¿AH? ESTÁS BIEN GUAPO. ¿CUÁNDO NOS VAMOS A CENAR? MIRA QUE YO TE PUEDO HACER COSAS MUY LINDAS. ME ASUSTO, AH. SOY DEL NORTE. YO SÉ QUE ERES CHILENO. ARRIBA CHILEN. Y MEJOR NO TE DIGO EL OTRO TAMBIÉN. ARRIBA. BUENO... DON FRANCISCO, YO NO SÉ... QUE HAY QUE RECORDAR LO QUE DIJO RAPAEL ACARRÁ. PARA HACER BIEN EL AMOR, HAY QUE IR AL SUR. AH, YA SÍ. YO SOY DEL ÚLTIMO SUR ALLÁ. YO NO SÉ QUÉ LE ASUSTA MAL, SI BLANCA O... ¡CÁÑATE! NO PUEDES HABLAR EN ESTE PROGRAMA. ESO ES EL QUE ME ASUSTA. ¡CÓLCO DE AQUÍ, ES MÍO! NO, YA NO LA QUIEDO AQUÍ. DON FRANCISCO, ES MÍO! HABLEMOS UN POQUITITO DE... DE LA PARTE FAMILIAR. TIENES DOS GEMELOS QUE TIENEN 16 AÑOS CON EDUARDO SANTA MARINA. PAPACITO. Y ADEMÁS TIENES MUY BUENA RELACIÓN CON... IMAGÍNATE, SI NO HUBIERA TENIDO UNA BUENA RELACIÓN COMO TENGO DOS HIJOS, ¿NO? SÍ, PERO AHORA TIENE OTRO AMORCITO, CARLOS ALBERTO. AH, SOY MUY AMIGUERA. TAMBIÉN ES MUY MI AMIGO, MI NUEVO ESPOSO, CARLOS ALBERTO, AL CUAL... Y TIENES UNA HIJA. UNA HIJA DE CHUELO. AH, COMO PUEDAS, CON AYUDA DE DIOS. TENGO TRES HIJOS, DOS FANTÁSTICOS GEMELOS DE 16, UNA NIÑA DE 8 AÑOS, Y ME APOYAN MUCHÍSIMO, ¿eh? MUCHAS... GRACIAS A ELLOS. AHORA, ¿TÚ EMPEZASTE EN NIÑA? UNA MUJER FELIZ. UNA MUJER MUY AGRADECIDA CON DIOS POR TODO LO QUE TIENE. QUERIENDO SER MEJOR MADRE, QUERIENDO SER MEJOR ARTISTA. VOY A PRODUCIR AHORA UNA NUEVA OBRA DE TEATRO EN MEXICO. AMO EL TEATRO. CON ESO FUE CON LO QUE EMPECÉ. ME ENCANTARÍA PODER VENIR A MIAMI A HACER TEATRO. ESO SERÍA INCREÍBLE. AH, ¿TE GUSTARÍA? SÍ, TIENEN GRANDES ACTORES. LATINOAMERICANOS. BUENO, HAY QUE VENIR. DE REPUBLICA DOMINICANA, DE VENEZUELA, DE COLOMIA. HAY QUE VENIR. AUNQUE VENIR NO ESTÁ TAN FÁCIL. PORQUE CREO QUE CUANDO TÚ ENTRASTE NO TE PREGUNTARON NADA. PORQUE TÚ TIENES TU RESIDENCIA. SÍ, PERO AL POBRE SEÑOR QUE TE ESTÁ CONTANDO. FÍJATE QUE SÍ ME DA MUCHA TRISTEZA. YO NO SÉ SI POR QUÉ ESTAMOS SUGESTIONADOS. PERO LLEGUÉ A LOS ESTADOS UNIDOS EN ESTA OCASIÓN. YO VIAJO BASTANTE POR TRABAJO AQUÍ A ESTADOS UNIDOS. Y ESTA VEZ SÍ SENTÍ EN LA FILA EN EL AEROPUERTO DE MIAMI, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MIAMI, QUE ESTÁN MUY AGRESIVOS LOS GUARDIAS. HABÍA UNA OFICIAL, YA MAYOR, QUE LE GRITABA TAN FEO A UN LATINOAMERICANO, PERO QUE LATINOAMERICANO NO ESTABA ENTENDIENDO EL IDIOMA. Y ELLA PENSABA QUE ERA SORDO Y ERA MUY TERRIBLE ESTAR AHÍ AL LADO DE ÉL Y NO PODER HABLAR. PORQUE YO DIJE AHORTE VAN A QUITAR MIS PAPELES. PERO YO TENÍA MUCHÍSIMAS GANAS DE VERDAD DE VOLTEAR Y DECIRLE. NO LE ESTÁ ENTENDIENDO EL IDIOMA, NO TIENE POR QUÉ GRITARLE. PERO LA SENSACIÓN FUE MUY DIFÍCIL. DE CHO VENÍ ACOMPAÑADA CON UNA PERSONA QUE TIENE VISA SOLAMENTE DE TURISMO, DE TURISTA, Y SALIÓ 3 HORAS DESPUÉS. Y SÍ SE SIENTE UN AMBIENTE MUY DENSO. MUY DIFERENTE. NO, YA ESTÁ TAN GANAS DE DECIR. NO, NO SOY MEXICANA, TE LO JURO. Y NO, ES AL REVÉS. BENDITO DIOS QUE SOY MEXICANO. BUENO, DE ESE TEMA TAMBIÉN VAMOS A HABLAR MÁS ADELANTE EN EL PROGRAMA CON ÁNGELAS DE LA FRONTERA. PERO NUESTRO PRÓXIMO INVITADO TIENE VARIAS COSAS EN COMÚN CON ITATI, ¿VERDAD? TOTALMENTE DON FRANCISCO. FÍJENSE QUE ÉL TAMBIÉN COMENZÓ SU VIDA ARTÍSTICA, PRÁCTICAMENTE DESDE QUE NACIÓ. ES CANTANTE, COMPOSITOR, ACTOR. SU PADRE TAMBIÉN HA SIDO FUNDAMENTAL EN SU VIDA Y EN SU CARRERA. ASÍ QUE CON UN GRAN APLAUSO RECIBIMOS A MI QUERIDO AMIGO, GEN CARLOS CANELA. BIENVENIDOS AL PROGRAMA, GEN CARLOS. BIENVENIDOS AL PROGRAMA, GEN CARLOS. ¿CÓMO ESTÁN? BUENAS NOCHES, BUENAS NOCHES. ADELANTE. GRACIAS. MAMASITA. GEN CARLOS NACIDO EN MIAMI. NACIDO EN MIAMI, NACIDO EN JAYALÍA, QUE QUEDA CERCA DE AQUÍ. YO SIEMPRE LO DIGO CON MUCHO ORGULLO. DE PADRE CUBANO. ASÍ ES, ASÍ ES. Y APROVECHO PARA DECIR, YA QUE ESTAMOS HABLANDO DE JAYALÍA, HACE UNOS DÍAS, LA 16 AVENIDA, ME DIERON EL HONOR DE NOMBRARLA GEN CARLOS CANELA POR UNAS 10 CUADRAS. Y YO JUGABA EN ESAS CALLES, MI GENTE. SOÑABA EN ESAS CALLES. Y VER ESO ES UN GRAN LOGRO PARA NOSOTROS. Y SE LO AGRADIZO AL ALCALDE, A LA CIUDAD DE MIAMI CIUDAD DE JAYALÍA. Y JESSICA, ¿QUÉ COSAS MÁS TIENEN EN COMÚN AMBOS? FÍJESE, UNA PARTE FUNDAMENTAL EN LA CARRERA DE AMBOS HA SIDO SUS PADRES, QUE TU PAPÁ GEN CARLOS HA TRABAJADO CONTIGO DESDE SIEMPRE. ES TU MANAGER, TU MEJOR CONSEJERO. AHÍ HA ESTADO MI PAPÁ CONMIGO DESDE EL PRINCIPIO. MI PAPÁ, OYE, YO SIEMPRE CUENTO ESTA HISTORIA, PORQUE YO CANTÉ POR PRIMERA VEZ CON 7 AÑOS EN EL PATIO DE MI CASA. EN LA FIESTA. EN LA FIESTA, EXACTAMENTE. Y MI PAPÁ NO CONOCÍA A NADIE EN LA INDUSTRIA, Y CUANDO SE ENTERABA QUE EL VECINO IBA A HACER UNA FIESTA, LE TOCABA LA PUERTA DEL VECINO Y DECÍA, MIRA, ¿TÚ CREES QUE MI HIJO PUEDE CANTAR UNAS CUANTAS CANCIONES AQUÍ EN TU FIESTA? Y ASÍ EMPECÉ, DE PATIO EN PATIO, DE CASA EN CASA, EN JAYALÍA. Y YO CUANDO, A LOS 7 AÑOS, 8 AÑOS, Y YO MONTABA MI BICICLETA, Y EL VECINO DECÍA, MIRA, ESE ES EL NIÑITO QUE CANTA. Y YO DECÍA, UY, ESTOY PEGADO. ESTOY PEGADO, ESTOY PEGADO, ESTOY PEGADO. AQUÍ EN JAYALÍA, ESTOY PEGADO. BUENO, TENEMOS A LOPPER ELÁSTICO. TENEMOS A QUIEN HA DIRIGIDO DE LOS ÁNGELES DE LA FRONTERA. LOS TENEMOS A USTEDES. Y VAMOS A HABLAR MÁS CON GIAN CARLOS CANELA. MUY BIEN. ESTE ES UN GRAN ÉXITO TUYO. AHORA TE QUIERO HACER UNA PREGUNTA. CUÉNTENME. TE LA VOY A HACER DESPUÉS, EN REALIDAD, DE UNA COSA QUE VI EN INTERNET QUE ESTÁ RELACIONADA CON UN TEMA TUYO. PERO USTED ME ASUSTA CUANDO ME HABLA ASÍ. SÍ, PERO NO, NO TE ASUSTE. ME DEJA CON INTRIGA. ES QUE LO DEJO CON UNA PREGUNTA PARA MÁS ADELANTE, PORQUE AHORA TENGO QUE IR AL MUNDO DE LAS TELENOVELAS. OK. CINCO TELENOVELAS. Y YO CREO QUE AQUÍ HABÍAN COSAS EN COMÚN Y COSAS MENOS EN COMÚN. PORQUE HITATI DIJO, YO SIEMPRE PREFERÍA ACTUAR. PERO A MÍ ME DA EL EMPEZO QUE TÚ LO QUE PREFIERES ES CANTAR. BUENO, SÍ. DESDE MI INFANCIA, DE TODA LA VIDA, LO QUE HEMOS HECHO ES MÚSICA, CON LA HISTORIA QUE LE CONTÉ. Y TUVIMOS LA BENDICIÓN. MIRA, A LOS MÚSICOS NO NOS TIENEN QUE DECIR DOS VECES PARA ACTUAR. O SEA, HEMOS VISTO MUCHOS COLEGAS MÍOS EN LA MÚSICA QUE ESTÁN INCURSIONANDO EN EL MUNDO DE LA ACTUACIÓN Y LA MÚSICA ES UN MONÓLOGO CON MELODIAS, ¿ME ENTIENDES? BUENO, HAGAMOS UNA COMBINACIÓN. Y TATI. AH, SÍ. AROVECHAMOS A HACER UNA COMBINACIÓN ENTRE TÚ Y GEN CARLOS EN UNA DISCUSIÓN DE UNA PAREJA, LOS DOS CODEACTORES. CUIDADO. AGÁRRATE EL CABELLO, GEN CARLOS. YO ESTOY FUERA DE PRÁCTICA. 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 ¡AY, DIOS MÍO! A VER. ¿Entonces, CÓMO ES? DON FRANCISCO, YO NO QUIERO NADA, NO QUIERO NADA QUE VER CON ESO. TÚ VAS A SER LA QUE SE ESTÉ BESANDO CON ÉL. NO, NO ES CIERTO. ¿CÓMO ES? ¿CÓMO ES EL... NO, ASÍ IMPROVISADAMENTE. ES UNA DISCUSIÓN. LLEGÓ ÉL A LAS 3 DE LA MAÑANA CON SU GUITARRA. ¿Y ES MI ESPOSO? ES TU ESPOSO. SÍ. LLEGA. Y ADEMÁS VIENE CON UN POQUITITO DE ALCOHOL. LLEGA CON UNAS COPITAS DE MÁS. A VER, YO TE LA DETENGO, MIQUELO. ¿PAPA QUÉ ME INVITAN? SI YA SABEN CÓMO ME PONGO, ¿PAPA QUÉ ME INVITAN? VALLE. ¿Y CÓMO SE GAME EL PERSONAL? ¿JAN CARLOS? YO VOY A DEJAR QUE... YO VOY A REACCIONAR. SABES QUE LA ACTUACIÓN ES DE REACCIONAR. TÚ... TÚ ACTÚA Y YO REACCIONO. PORQUE USTED ES LA... POR FAVOR. YO... YO NO... YO NO... YO AQUÍ TRANQUILITA PORQUE... ES MÁS, ME VOY A SER A UN LADO. VALLE. YA NO QUIERO DESGREÑES AQUÍ. ¿Y USTED QUÉ PAPEL EN ESTO FUE? NO, NO. YO SOY EL DIRECTOR DE SCENA, NOVÁ. A MÍ NO ME METAN EN NADA. Y YO COMO LA SIRVIENTA. YO NAMÁS MIRO. LUZ, CÁMARA, ACCIÓN. ¿QUÉ PASÓ? NO TE RIAS, JAN CARLO. ESTUVE ESPERANDO. LA NIÑA ESTÁ LLORANDO. ¿POR QUÉ LLEGAS A LAS 3 DE LA MAÑANA? PERDÓN, NO, DISCULTA. NO, NO ME HAGAS ESTO. NO, NO, NO TE PONGAS ASÍ, MI AMOR. NO TE PONGAS... YO ESTABA TRABAJANDO PARA PAGAR LA ESCUELA DE LA NIÑA. NO, NO TE CREO, ABUELA. TIENES SON LAS 3 DE LA MAÑANA. NO ME DIGAS QUE TENGO ARENTES HERMOSOS. NO, NO ME DIGAS QUE TENGO ARENTES HERMOSOS. PORQUE YO ESTOY TRABAJANDO, PORQUE YO TRABAJO POR TI, POR... POR ESA NIÑA HERMOSA QUE ESTÁ ALLÁ ADENTRO. ¿CON QUIÉN ANDAS? CON JESSICA. YO NO PUEDE... TOMA. TOMA. ¡JESIC! ¡JANCARLO, ERES UN ÉXITO! TREMENDO. TREMENDO LIO. Y YA QUE TÚ DIJISTE ANTES PARA QUE ME INVITAN, YO VÍ ESA ESCENA EN INTERNET DE UN TIPO, DICE, EN YOUTUBE, BORRACHO, QUE NO LA PUDIMOS MOSTRAR, PERO HAY QUE ME DIGO DERECHO A NO SÉ DÓNTE. Y DICE, PA' QUÉ ME INVITAN. SI SABEN CÓMO ME PONGO. SI YA SABEN CÓMO ME PONGO, PA' QUÉ ME INVITAN. YA SABEN CÓMO ME PONGO, PA' QUÉ ME INVITAN. PA' QUÉ ME INVITAN. AHÍ NACE EL TEMA. OYE, LO HACES IGUALITO. SÍ, PERO AHÍ NACE EL TEMA. MIRA, HONESTO, YO TE VOY A SER SINCERO. EL TEMA NACE PORQUE ESTÁBAMOS EN EL ESTUDIO, FARRUCO, MAFIO, UN GRUPITO DE NOSOTROS, Y ESTÁBAMOS JANGUEANDO, O SEA, COMPARTIENDO, Y ALGUÉN SE LE CAE UN VASO. Y ENTONCES YO, CON LOS ACORDES QUE ESTÁBAMOS JUGANDO, YO EMPIEZO A CANTAR. BUENO, DÉJAME ENTONCES REPASAR UN POCO TU CARRERA ARTÍSTICA. QUÉ PASÓ, QUÉ DICE? QUÉ BUENO ES. ERES, DE VERDAD, ERES MUY BUENO. NO TE VUELVAS A ENAMORAR Y TAMOS. PINDIENDO DE TI. YA LLEVA DOS VECES YA. CONTIGO ES LA TERCERA. NO ES TERCERO MALO. AHORA, ¿TÚ VISTE AL PRINCIPIO EL TIPO QUE SE ESTIRABA LA PIERDA? YO LO VI. YO LO VI EN LA PANTALLA Y YO QUIERO VER ESO EN PERSONA. ME PARECE INTERESANTE. PERO, Y SE ESTIRA TODA LA PIERDA. BUENO, ESO LO QUIERE PREGUNTAR YO TODOÍA. PERO, AQUÍ ESTÁ. GARY TURNER. GARY TURNER, GRAN ABLOCK PARA ÉL. ¿CÓMO ESTÁ USTED? TOME ASIENTO. ¿QUÉ ALTURA TIENE? OH, I'M SIX FUT TWO. TENGO SEI PIES PUNTO DOS. CUANDO USTED EMPEZÓ A VER QUE TENÍA ESA CONDICIÓN? CUANDO TENÍA, ME DI CUENTA CUANDO TENÍA TRES O CUATRO AÑOS, ERA UN NIÑO CHIQUITITO? CUANDO USTED PUBLICAMENTE EMPEZÓ A HACER ESTO. CUANDO USTED PUBLICAMENTE EMPEZÓ A HACER ESTO. CUANDO YO TENÍA 30 AÑOS, MÁS O MENOS. A LOS 30 AÑOS, HICE UN ARTÍCULO EN UN DIARIO. Y EL RÉCORD GUINNESS EN REALIDAD ENTRÓ EL LIBRO, LO LLAMÓ. Y YO ES EL RÉCORD GUINNESS IN THE WORLD. VOY A EXPLICARLE AL PÚBLICO, SÍ, DE QUE LA MADRE, EL ABUELO, EL VISABUELO Y EL TATARABUELO TENÍAN LA MISMA CONDICIÓN. Y ÉL ME EXPLICÓ DE QUE ES POSIBLE QUE DURANTE 20 GENERACIONES NO SE REPITIERA, PERO QUE EN ALGÚN MOMENTO SE VA A REPETIR. UD. NO QUIERE TENER UN HIJO. ¿NO QUIERE TENER UN HIJO? YO PREFIERO QUE NO. OK. ¿QUÉ ES LO QUE PODEMOS HACER? PREPÁRENSE, POR FAVOR, PARA VER LO NUNCA ANTES VISTO. OK, HERE WE GO. ESTO RESULTARÁ YENDO A LA PLAYA TAMBÉN. LA PIERNA ESTIRA HASTA 16 CENTÍMETROS. 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 DIOS MÍO, ME DA MIE DESTIRARLE, PERO... Parece que estoy estirando un pedazo de tela elástica. Ya. ¿Qué? Ay. Ay, en los cachetes. Ok, el original, Mr. Batman. Ay, está muy guapo. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Aplausos para Kevin! ¡Thank you very much! ¡Thank you very much! ¡Un aplauso! Kevin Turner. ¡Thank you! ¡Récord mundial! ¡Bravo, Kevin! ¡En que ve más! Ya viene Cepillín para conversar con nosotros. Ídolos de varias generaciones. Después de estos mensajes. ¡Bien! 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 Este es Don Francisco. Te invita con Itati Cantoral y Gen Carlos Canela. ¿Qué les pareció esto de Gary Turner? El hombre que se podía estirar la piel. INCREÍBLE. YO TE VÍ A TI MUY FASCINADA CON LO QUE ESTÁS. AH, NO. YO SÍ, AH, 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 ME DOLÍ A MÍ. AH. NUESTRO PRÓXIMO INVITADO ERA DENTISTA. Y PARA QUITARLE EL MIEDO A LOS NIÑOS, SE PINTÓ LA BOCA. UAU. DESPUÉS SE PINTÓ LA NARÍ. Y ASÍ CON EL TIEMPO, UN DÍA LO INVITARON A UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN. Y CUANDO LO VIERON Y EXPLICÓ COMO LOS NIÑOS DEBÍAN LAVARSE LOS DIENTES, ESTE SEÑOR RICARDO GONZÁLEZ, LE OFRICIERON UN PROGRAMA. HE ESTADO MUCHOS AÑOS EN LA TELEVISIÓN Y RECIBIENDO APLAUSOS DURANTE DÉCADA. SU PERSONAJE REALMENTE, EL CONOCIDO, ES CEPILLÍN. UN APLAUSO PARA ELL. CEPILLÍN. ¡GRACIAS, ASIENTO! ¡AY, QUÉ BONITO, CEPILLÍN! ¿CÓMO ESTÁ, CEPILLÍN? MUA. ¿CÓMO ESTÁ, CEPILLÍN? ¿CÓMO ESTÁ NO VIERON LA HISTORIA? SÍ. QUE HABÍA UDED, QUE UDED ES ODIONTÓLOGO. SÍ, SEÑOR. Y QUE NO QUERÍA CON ESA PROFESIÓN PORQUE LE DECÍA QUE ANDABA EN LA BOCA DE TODOS. Y NUNCA PENSÉ QUE IBA A VIVID DE LAS BOCAS DE LOS DEMÁS. AHORA HACIÉNDOLO REÍR. ENTONCES, ESTE, ASÍ FUE, PERO SIEMPRE DESDE CHICO QUISE SER ARTISTA EN LA CASA, PUES NO ME DEJABAN NUNCA. EN AQUEL ENTONCES HABÍA MUCHOS TABÚES. DECÍA MI PADRE, LA HERENCIA QUE TE VOY A DEJAR, HIJO, ES TU EDUCACIÓN. YO SE LO AGRADEZCO. PERO NO NECESARIAMENTE ES LO QUE UNO QUIERE HACER. ENTONCES, LO LOGRÉ. Y ME GUSTO DE CONOCER AL CREADOR, AL HACEDOR, EL SEÑOR QUE HIZO TODO POR NOSOTROS COMO COMPOSITORES, DON ROBERTO CANTORAL. ROBERTO CANTORAL. ENTONCES, EN UNA CASA COMÚN, AHÍ EN BRONZVILLE, EN UN LUGAR QUE SE LLAMA EL GANCHO VIEJO, EL TIENE UNA CASA, DON ROBERTO, QUE EN GLORE ESTÁ, UNA CASA DONDE AFUERA USTED VE LA LETRA Y LA MÚSICA, LA PAUTA DE RELOJ. ¿Y ESTO TE EMOCIONÓ? SÍ, CATI. CLARO QUE ME EMOCIONÓ PORQUE YO IBA, NOSOTROS ÍBAMOS, MI HERMANO Y YO, ÍBAMOS A LA CASA DE CEPILLÍN, PERO SOLAMENTE PARA QUE SALIERA Y PEDIRLE UNA FOTO. A CHIQUILLOS. Y ME ACUERDO QUE NUNCA SALIÓ, PERO UN DÍAS SI ESTUVE UNA TARDE, PORQUE SABÍAMOS QUE VIVÍ EN... ¿CÓMO SE LLAMABA? LA CALLE, PIZARRO. SÍ. ¿VES? ME ACUERDO QUE HASTA LA CALLE ERA PIZARRO PORQUE ES UN CLUB DE GOLF. Y ESTUVIMOS, YO CREO QUE COMO DE LA UNA DE LA TARDE, A LAS NUEVE DE LA NOCHE, YO LO ÚNICO QUE QUERÍA ERA QUE SALIERA A CEPILLÍN. ENTONCES, AGRADEZCO MUCHO QUE VAYAN... YO LO SABÍA. OYE, CEPILLÍN VIVÍA EN UN CLUB DE GOLF, VIVÍA... NO, GRACIAS A DIOS. MUY BIEN. LE HE ECHADO LAS GANAS PARA VIVIR LO MEJOR QUE PUEDO. PRIMERO TE HICIERON UN PROGRAMA QUE SE LLAMABA SABADÍN. SABADÍN CON CEPILLÍN. CON CEPILLÍN. DESPUÉS DOMINGUÍN CON CEPILLÍN Y DESPUÉS TODOS LOS DÍAS CON CEPILLÍN. SÍ, SIEMPRE CON CEPILLÍN. ¿CUÁNTOS AÑOS EN LA TELEVISIÓN? EN MONTERRÍX SEIS. EN MÉXICO TRES TODOS LOS DÍAS. LUEGO UN AÑO Y MEDIO EN 1185 CON SÚPER SÁBADOS. LUEGO HICIMOS, ESTE, VAMOS A JUGAR JUGANDO. Y LUEGO, SIEMPRE, SIEMPRE CON CEPILLÍN. ¿POR QUÉ, DON FRANCISCO? PORQUE LO QUITAN A UNO Y METEN A OTRO. Y SI EL NOMBRE DEL PROGRAMA ES CEPILLÍN, NO PUEDEN METERMOS QUE A CEPILLÍN. ¿Eh? OYE, ¿POR QUÉ SIGUE USTED TRABAJANDO? TIENEN 75 AÑOS. 71, PERO, PERO, 71, 71. LE VOY A DECIR UNA COSA. AHÍ, NO SE HA SUBIDO A LA EDAD, ¿eh? 71. SOY DE 1946, 25. PERO LE VOY A DECIR UNA COSA. YO PUEDO HACERLE TODAVÍA ASÍ, COMO ASÍ A LLENAR. ASÍ. LA VERDAD. ENTONCES... ¡AQUÍ VOY YO! ESO, EH, EH, EH! AHÍ, EH! 76. 36, SÍ, SÍ, SÍ. Y LE VOY A DECIR UNA COSA, DON FRANCISCO. YO ME RETIRO Y ME MUERO. NO LO PODRÍA HACER. BUENO, YO ME RETIRO Y ME MUERO. TAMBIÉN. POR LO TANTO... ¡VAMOS! SE MUEREN VARIOS CONMIGO. NO, NOS MORIMOS UN CHORRO. NOS MORIMOS MUCHOS, DON FRANCISCO. DON FRANCISCO, ESTÁ CONMIGO RICARDO CEPI Y ROBERTO FRANCISCO. Y OBVIAMENTE USTEDES HAN SEGUIDO LOS PASOS DE TU PAPÁ. UNA INSPIRACIÓN. IMAGÍNATE. SI ES PARA UNO QUE LO SEGUIMOS DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN. DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN. YA ME IMAGÍNATE. ESTAMOS MUY CONTENTOS DE ESTAR CON MI PAPÁ EN EL SHOW. YA LLEVAMOS ALREDOR DE 15 AÑOS ACTUANDO CON ÉL EN ESCENARIO. Y, PUES, ES NUESTRO MAESTRO, LA VERDAD. MUY, MUY CONTENTO. MIRA, DON FRANCISCO. TIENEN MUCHO DE QUÉ SACAR DEL QUERIDO CEPI YIN. SÍ, SÍ, LA VERDAD. Y LE VOY A DICE UNA COSA. ¿EstÁ EMOCIONADO, CEPI YIN? SÍ, MUY EMOCIONADO. SON MIS HIJOS. ES POR LOS QUE TRABAJO. ES POR LOS QUE ME ENTREGO. SON MIS HIJOS. SON MIS HIJOS. SON MIS HIJOS. SON MIS HIJOS. CUÁNTOS AÑOS LLEVAS DE CASADOS. 45 AÑOS DE CASADOS. CON MI ESPOSA ME HA AGUANTADO TODO ESTE TIEMPO. Y, SÍ, UN DÍA, UN DÍA HABLÉ CUANDO ESTÁBAMOS RECIEN CASADOS. HABLÉ CON MI CONFESOR, CON MI SACERDÓN. LLEGUE, OIGA, PADRE, FÍJESE QUE YO SÉ QUE MUCHAS GENTES ÁRABES Y ASÍ PUEDEN CASARSE MUCHAS VECES O TENER TODAS LAS ESPOSAS QUE PODAN MANTENER. LE DIJE, LO PUDRÍA HACER YO PORQUE ESTOY GANANDO LANA. O SEA, LO PUEDO HACER. DIJO, SÍ, ¿CÓMO NO? DIJO, DE VERAS, PADRE, PUEDO TENER MÁS MUJERES. DIJO, SÍ, PERO PRIMERO ACÁBATE LA QUE TIENES EN LA CASA. ¡AY, QUÉ BUENITO! Y CASI LE PUEDO DECIR QUE ELLA YA ACABÓ CONTIGO, O SEA, LA VERDAD. MUCHAS GRACIAS POR ESTAR CON NOSOTROS. YO LE ARAZCO MUCHO, MIRE. ES INCREÍBLE LO QUE USTED HA DADO POR ESTE PAÍS, POR ESTADOS UNIDOS, PERO NO NOMÁS POR ESTADOS UNIDOS. POR TODOS LOS LATINOAMERICANOS, SEÑOR. USTED NOS HA ENSEÑADO EL MUNDO. NO ES COBA NI BARBERO, NI NADA. ES RECONOCER LO FREGÓN QUE ES. ASÍ LO DIGO, ASÍ DECIMOS EN MÉXICO. USTED ES UN FREGÓN. GRACIAS. GRACIAS, RECONOCER. BUENO, LO QUE YO HAGO, LO QUE INCLUSO TÚ HACES, ES MÍNIMO FRENTE A LO QUE HACE NUESTRO PRÓXIMO INVITADO, QUE YO LO BAUTICÉ EL 2001 COMO ÁNGEL DE LA FRONTERA. Y YO QUISIERA QUE LO RECIBIÉRAMOS CON UN GRAN APLAUSO, PORQUE ES UN HOMBRE QUE ESTUDIÓ SI SOCIOLOGÍA, PSICOLOGÍA, OCEONOGRAFÍA, MÁRKETING, FRANCÉ. PERO HOY DÍA ESTÁ DEDICADO A AYUDAR A SU GENTE. LO VAMOS A RECIBIER CON UN APLAUSO. AQUÍ ESTA DON ENRICHE MORONES. BIENFENIDOS. ASIENTO, POR FAVOR. MUCHOS GRACIAS. YO ESTUVE CON USTED HACE UN TIEMPO, CUANDO HICIMOS ROSTROS DE LA FRONTERA, CONOCIMOS EL TRABAJO QUE USTED HACE EN LA FRONTERA Y CONOCIMOS EL MURO QUE YA CUBRA UN TERCIO DE LA FRONTERA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO. DE ESO Y DE MUCHO MÁS, VAMOS A HABLAR CUANDO REGRSEMOS DE ESTOS MENSAJOS. MÚSICA. 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 ESTE ES SU PROGRAMA. DON FRANCISCO TE INVITA A LAS 19 CENTRO AQUÍ EN TELEMUNDO. ÉL ES NACIDO EN CALIFORNIA. SAN DIEGO. SAN DIEGO, CALIFORNIA. ASÍ ES, DON FRANCISCO. EN MÉXICO. YO NOMBRÉ TODAS LAS PROFESIONES QUE USTED HABÍA ESTUDIADO, PERO USTED CAMBIÓ Y DEDICÓ SU VIDA A OTRA COSA. ¿QUÉ LO MOTIVÓ A ESO? PORQUE PRIMERO HIZO LA CASA MÉXICO, ¿NO? LA CASA MÉXICO PARA EL PARQUE BALBOJA, PARA PROMOVER EL ORGULLO DE ES QUE SER MEXICANO, NO COMO UN SERVIDOR. PERO ÁNGELES DE LA FRONTERA FUE ALGO QUE INICIÉ EN 1986 PORQUE UNA AMIGA DEL SALVADOR ME DIJO, OYE, ENRIQUE, TENEMOS GENTE QUE VIVE AQUÍ EN LAS BARANCAS, SE SINTEN AYUDA. Y ASÍ ES CUANDO EMPECÉ A IR YO, GRACIAS A LOS VALORES DE MIS PAPÁS Y DE MI FE, Y NO HABÍA MURO EN ESE ENTONCES, 1986, Y ME PARTIÓ EL ALMA VER GENTE VIVIENDO EN ESTA SITUACIÓN. ENTONCES PENSÉ QUE IBA A HACER ESTO POR UNOS, NO SÉ, DOS, TRES MESES. YA SON 31 AÑOS DE ÁNGELES DE LA FRONTERA. USTED ERA GERENTE DE MÁRKETING, VICEPRESIDENTE DE LOS PADRES DE MIS, Y USTED ERA BISBOLISTA. ASÍ ES, DE LOS PADRES DE SAN DIEGO. Y ENTONCES CUANDO EMPECÉ A LLEVAR EL AGUA, A IR A LAS BARANCAS NO HABÍA MURO, PERO EN 96 PUSO UN MURO EL GOBERNOR AMERICANO. EL SEÑOR, ESTE, EL PRESIDENTE REAGAN LE DIJO AL PRESIDENTE GORBACHEAUS, TUMBA ESTE MURO. Y EN 1994 ESTADOS UNIDOS PUSO UN MURO, YA EXISTE UN MURO, CUBRE UN TERCIO DE LA FRONTERA, Y DEBIDO A ESE MURO HAN MUERTO MÁS DE 11.000 PERSONAS. ENTONCES EMPEZAMOS A LLEVAR AGUA AL DESIERTO PARA QUE NO MUERAN. EMPEZAMOS A HACER ESTO MÁS O MENOS EN 1996. PERO NO TENÍAMOS NOMBRE. FUE GRACIAS A USTED EN OTRO PROGRAMA QUE ME INVITÓ. Y CUANDO SALÍ EN EL PROGRAMA USTED DIJO, EL ÁNGEL DE LA FRONTERA. Y ESO NOS ABRIÓ LA PUERTA A MUCHOS MÁS VOLUNTARIOS Y MUCHAS MÁS PERSONAS QUE DICEN, YO NECESITO AYUDA, YO QUIERO PARTICIPAR O QUIERO SABER QUÉ PASÓ CON MI HERMANO QUE CRUZÓ HACE 3 SEMANAS Y POR ESO HEMOS CRECIDO TANTO. GRACIAS A DON FRANCISCO. AHORA HAY UNA COSA IMPORTANTE. VEZ ESTE NUEVO GOBIERNO. ¿CÓMO HA CAMBIADO ESO? PORQUE YO ESTUVE CON USTED EN LA FRONTERA. HICIMOS ROSTRO DE LA FRONTERA. ESTUVIMOS EN SAN DIEGO Y TAMBIÉN ESTUVIMOS EN TIJUANA. AHÍ ESTAMOS VIENDO LAS IMÁGENES. Y SENTIMOS, NOS DIMOS CUENTA DE LA FRUSTRACIÓN, DEL DOLOR DE LA GENTE QUE NO SE PODÍA REENCONTRAR O QUE SE REENCONTRABAN SOLO PARA TOCARSE CON UN DEDO. ASÍ ES, DON FRANCISCO. PUES PUEDEN VER EN EL PARQUE DE LA AMISTAD, QUE ES UN PARQUE SAGRADO, DONDE FAMILIAS ENCUENTRAN PARA PODER SALUDARSE. AUNQUE SEA APENAS TOCARSE EL DEDO, ES ALGO MUY SIGNIFICATIVO. PERO DESPUÉS DE QUE ENTRÓ ESTA NUEVA ADMINISTRACIÓN, HA CAMBIADO TODO. HAY MUCHO MIEDO EN LA COMUNIDAD. DACA, DAPA, ¿QUÉ PASA? VAN A VENIR POR MÍ. ENTONCES, TENEMOS SERVICIO DE ABOGADOS GRATIS CADA FIN DE SEMANA. AHÍ EN EL PARQUE DE LA AMISTAD. A MÍ ME GUSTARÍA SABER SI EN CARLO O HIDATIL, QUE QUIERES CONSULTAR ALGO. YO QUIERO ESTAR AHÍ. ¿EN QUÉ TE PUEDO AYUDAR? ¿NOS PUEDEN ACOMPAÑAR? MUCHAS GRACIAS. PARA MÍ, YO ME PUSE A LLORAR HACE RATITO, PORQUE RELOJ NO MARQUE LAS HORAS ES UNA DE LAS CANCIONES FAVORITAS DE MI MAMÁ. Y ME ACORDÉ DE MI PAPÁ QUE FALLECIÓ. Y TODAS LAS PERSONAS QUE ESTÁN FALLECIENDO DEBIDO A ESTE MURO. ES MUY TRISTE LO QUE ESTÁ PASANDO. Y SOLAMENTE CON EL AMOR LE GANAMOS AL ODIO. Y ESTA PERSONA QUE ESTÁ EN WASHINGTON AHORITA ESTÁ PROMUVIENDO ODIO. YO QUISIERA, YO QUISIERA AÑADIR ALGO IMPORTANTISMO PORQUE HEMOS ESTADO HABLANDO DESDE LA PRIMERA VEZ QUE NOS CONOCIMOS HOY DÍA Y SABES QUE TIENES MI APOYO INCONDICIONAL. Y HEMOS ESTADO HABLANDO, HEMOS ESTADO HABLANDO Y DÁNDOLE MUCHA, MUCHA ATENCIÓN AL MURO, AL MURO FÍSICO QUE SE ESTÁ HABLANDO EN CONSTRUIR. Y LO QUE TENEMOS QUE TAMBIÉN ENFOCARNOS POR ENCIMA, A LA PAR CON ESE MURO FÍSICO, ES EL MURO SOCIAL QUE EXISTE DENTRO DE NUESTRA COMUNIDAD LATINA ENTRE NOSOTROS. ESE ES EL MURO QUE TENEMOS QUE DERRUMBAR Y TENEMOS QUE UNIRNOS COMO LATINOS, COMO SERES HUMANOS, SEAMOS CUBANOS, QUE YO ME SIENTO ORGULLOSÍSIMO DE MIS RAÍCES CUBANAS, DE SER CUBANOS, PERO ME SIENTO ORGULLOSO DE HABLAR EL LIDUEMA DEL ESPAÑOL. Y CUANDO YO ESCUCHO A ALGUIEN HABLAR ESPAÑOL LO CONSIDERO UN HERMANO PARA MÍ Y ESO ES LO QUE TENEMOS QUE TRABAJAR. BUENO, QUIERO DECIRLE QUE ESTÁN LOS DOS INVITADOS, ESTO ES EL 30 DE ABRIL, PUEDEN ESTAR EN SAN DIEGO O PUEDEN ESTAR POR EL LADO DE TIJUANA, PORQUE SE Abre LA PUERTA JUSTAMENTE EN LOS DOS LUGARES. YO DE TIJUANA. LA CAMPAÑA QUE TENEMOS, DON FRANCISCO, ES QUE EL AMOR NO TIENE FRONTERAS. EL AMOR NO TIENE FRONTERAS. ESO SE LO DOY A USTED. MUCHAS GRACIAS. PORQUE NOS PUEDE ACOMPAÑAR Y PARA QUE NOS ACOMPAÑEN EL 30 DE ABRIL. TODOS PUEDEN PARTICIPAR. ENCANTADO DE ACOMPAÑARNOS. MUCHAS GRACIAS. VAMOS A IR A UNOS MENSAJES, PORQUE DESPUÉS YEN CARLO NOS VA A CANTAR. ¿PAR QUE ME INVITAN? YO LOS INVITÉ A SIGRE, AQUÍ ESTÁ. LOS ANGELES DE LA FRONTERA. YA ESTAMOS DE REGRESO CON DON FRANCISCO TILMISTA A LAS 10.09. DE QUIEN NO ESCUCHÉ NINGUNA OPINIÓN CON RESPECTO A LOS ÁNGELES DE LA FRONTERA. NO COMO CERILLIN, SINO COMO RICARDO GONZÁLEZ. SÍ. YA HAS ESCUCHADO UN POQUITITO DEL REPORTAJE QUE HICIMOS NOSOTROS, DEL TRABAJO QUE EL HACE DURANTE 30 AÑOS. ¿QUÉ COMENTARIO TIENES AL RESPECTO? YO ADMIRO A LAS PERSONAS COMO EN EL CASO DE ÉL. YO TENGO 46 AÑOS TRABAJANDO PARA NIÑOS. CUANDO TOCAN EL TEMA DE LOS NIÑOS, QUE ES EL FUTURO DEL MUNDO, YO LE AGRADEZCO A NOMBRE DE TODOS LOS NIÑOS LO QUE ESTÁ HACIENDO, COMO LE AGRADECÍA A DON FRANCISCO AHORA QUE EXISTA. ASÍ LE DIGO A USTED, GRACIAS POR HACERLO. YO ESTOY PUESTO NO EL 30 ABRIL, PORQUE ESTOY EN MÉXICO, EN EL ZÓCALO, PERO ESTOY PUESTO LOS OTROS 364 DÍAS. AH, MUCHAS GRACIAS. OK. BIENVENIDO. MUCHÍSIMAS GRACIAS ENRIQUE POR HABER VENIDO. MUCHÍSIMAS GRACIAS. MUCHÍSIMAS GRACIAS POR DARNOS ESE TESTIMONIO. YO NO QUIERO QUE DESPUÉS TÚ ME DIGAS PARA QUÉ ME INVITAN. NO, TE INVITAMOS PARA ESO PORQUE CREO QUE HACES UN GRAN TRABAJO. Y PUSE PARA QUÉ ME INVITAN, PORQUE ESTOY SEGURO QUE ESTE VIDEO, PARA QUÉ ME INVITAN SI SABEN CÓMO ME PONGO, TIENE QUE HABER INPIRADO DE ALGUNA MANERA A NUESTRO INVITADO GEN CARLOS CANELA, QUE HAYA TRANSFORMADO ESTA FRASE EN UN ÉXITO. BIEN CARLOS CANELA, PARA QUÉ ME INVITAN. VENTE PARA ACÁ, GENARLO. TÚ TIENES QUE HACER LA DESPEDIDA, JESSICA, COMO YA ES TRADICIONAL. DON FRANCISCO, SI YA SABÉ CÓMO ME PONGO, PARA QUÉ ME INVITAN. BUENO, POR ESO TE INVITO. VERDAD QUE SÍ. POR ESO, PUER TE PONES MUY BONITA, TE PONES MUY ATENTA, TE PONES MUY TALENTOSA CADA VEZ QUE TIENES QUE ESTAR EN EL PROGRAMA. MUCHAS GRACIAS. ASÍ NOS VAMOS DESPIDIENDO. MIREN NADA MÁS, A GERRY, EL HOMBRE ELÁSTICO, QUE HA CAUSADO SENSACIÓN EN EL PROGRAMA. DIN CARLOS CANELA, GRACIAS POR ESTAR CON NOSOTROS. POR ESTAR CON NOSOTROS DE VIVIR. Y DAQUÍ CANTORAL, DON ERNESTO, MUCHÍSIMAS GRACIAS. Y HASTA EL PRÓXIMO DOMINGO, DON FRANCISCO. MUCHAS GRACIAS A TODOS Y A TODOS. MUCHAS GRACIAS. GRACIAS, ENRIQUE MORONE. HASTA EL PRÓXIMO DOMINGO. DON FRANCISCO TE INVITA, AQUÍ ESTÁ EL MUNDO. Uhhh, TE INVITA, DON FRANCISCO TE INVITA, TE INVITA, TE INVITA. MUCHAS GRACIAS. ึ